Tenemos un regalo para todas las muchachas Tenemos a Aguántalo Aguántalo No perdón Ahorita volvemos a todas las apuestas Y esas cosas locas Top 3 Llegamos los últimos 3 Jugadores vivos en este torneo Loser final Nuevamente de Game & Watch contra Roy Probablemente Capitán Levy ya tuvo un poco de tiempo para calentar Ahora que estuvo en contra de Meister Fue un clutch impresionante el que nos demostró en el set pasado Estoy muy orgulloso de que Capitán Levy Haya logrado sacarlo, la verdad A pesar de De lo que pasó El 9 Esos backers En el escenario muerte Muy prematura A pesar de todo Contra todos Contra todo pronóstico Se lo llevó en 60% Lo cargó, yo pensé que ni siquiera le iba a pegar completamente Pero respuesta inmediata De parte Reggie Reggie carga ese Ese da Smash Y la plataforma Smashville le dijo ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para ti Sí Ah mira Reggie está haciendo edgecancels Con el Con el jab E intentando hacer el cross-up Justo después Esto es peligro para Roy El fuera del escenario no es su mejor Esto puede ser un match que Reggie Tiene muy poca experiencia Nula experiencia Contra Roy Ah muy bien Buen respeto Buen respeto en el escudo Creo que 20% más Y hay O también otro Pero no hay necesidad Pivot forward tilt Levy Y mira Nuevamente Levy tenemos Un Levy serio Está recompuesto Este hombre encontró Su lugar en este torneo Creo que realmente quiere ser Roundback contra Charly Sí Estoy seguro Estoy absolutamente seguro De que tiene más Más hambre De la que se puede transmitir A través De la batalla Exactamente Tiene mucha más hambre De ganar Mira a pesar de que Oh No lo hagas No lo hagas Por favor Pero Reggie También estuvo a punto De hacerle el contrasecuestro Sí Sí Completamente Y me aprovecho De ella Está diciendo que A pesar de ser el mismo macho Roy contra Rayman Watch Es como si Reggie fuera otro personaje Diferente al de Meister Una bestia Completamente diferente Sí ¿Será este 2018 El año de Game & Watch? ¿El año de Game & Watch? La verdad es que Yo no veía Yo no veía esto Con No es por faltar El respeto Ninguno de los dos Pero yo no los veía Sí en top 8 Quizás Pero no Obseteando a Javi Sí No dos en top 4 Sí No dos en top 4 No dos en top 4 Sí No dos en top 4 Ah Exactamente Exactamente Sí Qué buen movimiento Vimos de Levi De hecho En Hand Warmers Yo creo que Esa es de las cosas Que más practica Estos Wave Bounces Y sí son bastante Bastante útiles Mira esto puede ser Un poco temprano Para decir Pero creo Que vamos a volver A ver a la polutena En serio ¿En serio tú crees? Es que Bueno Capitán Levi Si se vio Se ve muy fuerte ahorita Sí Viene con todo el momentum De verle ganado a Meister Sigue vivo Si en este momento Yo veo a Levi Como un tren Al tren Al tren No lo detienes Al tren Lo esquivas Si puedes Lo esquivas Pero regresando Inmediatamente Aprovechando Esa emisibilidad Otra vez Otra vez Tenemos lo mismo Ay creo que se fue No respetando Por completo La hitbox Del multi hit Creo que esa sí Ya fue mala opción Pudo haber hecho Otro backer Otras dos backers Y llevárselo Pero Estamos viendo el coma Sí Como de Reggie Sí eh En efecto En efecto Como te dije Hablé muy temprano Diciendo que esta paloteana Iba a salir No No Reggie Se quiere ir limpio Reggie Se quiere ir limpio De este De este juego Y ya son Losers Final Esperando Tranquilo Tranquilo De hecho Ya los venció A los dos O sea En su camino A Grand Finals Él Ya tuvo que enfrentarse A estos dos Y ahora Vamos a ver Quien de nuestros dos Héroes De Milphears Milphears Llega A enfrentarse Al monstruo Al monstruo encarnado El monstruo encarnado Que es Chag Si que es Chag Y Bayonetta Bayonetta Es Buena Muy buena Exactamente Y A un nivel tan alto Ya se Ya se varía mucho más Es decir El mix up Siempre está existente Me tengo que recuperar Antes Cuando sería malo Y me pueden castigar Si se quedan Adentro de la orilla Pero si tu sabes Que van por ti Entonces se vuelve Una buena opción Irónicamente Sabes que estoy viendo Levy utiliza Roy Cerca Uuuuy Silente Creo que ese es De mis conversiones Favoritas de Roy Jabba Jabba o B Jabba o B Pero es Single hit o B No 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 El single hit o B Es reverso Tienes que reversearlo No pero si Lo que está diciendo Levy utiliza a Roy Con muchos grabs Si Lo que pasa es que El sabe que puede Condicionar Bien Al contrario A quedarse en escudo Yo creo que es una de las Principales fortalezas De Capitán Levy Como jugador Incluso desde antes De que usara a Roy Yo lo recuerdo Bastante con su cloud Incluso lo he visto Con su Con su chic Ok El es Tiene bien medido La forma en la cual El condiciona Al contrario A quedarse Siempre en escudo Y entonces El tira un pivot grab Corriendo Alrededor del escudo Si Ese cambio De como lo vimos ahí Empieza a ser Tomahawks Y Tiene tan buen juego De mixups Que No me sorprende Para nada Que ha llegado Al nivel Que ha alcanzado Con Mining Tan buenos Y super armor Salirse del jab Con un obi Llevándoselo Combo breaker Si exactamente Literalmente Combo breaker De esos jabs Ya Levy Lo veo muy tranquilo Decidido A ganar este set Y rey Yo creo que Veremos Si es capaz De detenernos A juego 5 Juego 4 Y seguimos Sin ver La palutena La verdad Es que me da Mejor espina Ver al game and watch Que ver a la palutena Que me disculpe Saliéndose Muy buen Smash di Si Una cosa Que capitán levy Definitivamente Ha implementado A lo largo De su experiencia Renovada En contra De game and watch Es el que Ahora se está Saliendo De los combos Estar Cuando el open Está ocupando El open O incluso El town Hace rato Para Para romper Los strings Lo que no entiendo Es como Game and watch Game and watch Está en 80% O en 0 Está en 0 Si Está en 0% Olvídalo Ustedes creyeron Que tenía mucho Porcentaje O espera Si Si no La verdad Es que Levy es un monstruo Para quitar Estas stocks Temprana Y Regi es un monstruo También de condicionamiento Ya vimos Como el fue capaz De derrotar A Javi En este En este juego Mental Porque Javi Empezó Super dominante Ese set Si No se si tuvieron La oportunidad De verlo Los que están Viéndonos En el stream Pero Fue impresionante Que buena opción Cobertura Cobertura de opciones Al 100% No pero sabes Hemos visto En este juego Y en el pasado Regi Fallando dos tututs O sea más bien Conectándolo Pero no en el kill Percent Cosa que Es muy poco común A la que no estamos Para nada acostumbrados Exactamente Es muy poco común Ver a Regi Fallar esos tututs Lo que me hace pensar Que Regi No conoce El macho Y puede No conoce Los porcentajes No existen Otros Roy's En México Aparte O sea A este nivel Creo que no hay Ningún otro Roy Que haya alcanzado Tales alturas Descubrido